¡Hola familia! Hoy vamos a preparar calabacines rellenos de atún Ya veréis que receta más rica y más fácil Os dejo los ingredientes en la descripción Lo primero que vamos a hacer es partir los calabacines a lo largo Una vez partidos vamos a sacarles la pulpa Para eso vamos a utilizar una cuchara que nos va a ayudar a sacarles la carne En la bandeja del horno vamos a poner un poco de aceite Vamos a ponerles un chorrito de aceite Y los llevaremos al horno que estará previamente calentado con calor Arriba y abajo a 200 grados durante unos 15 minutos aproximadamente Mientras tanto vamos a puchar las cebolletas Y las vamos a mantener hasta que esté doradas Ahora añadimos a la cebolleta la pulpa de los calabacines a fuego moderado Mientras se hace el calabacino A continuación vamos a cocinar los champiñones Echamos un poco de sal Pimienta Y una vez que los champiñones estén hechos Añadimos las cebolletas y la pulpa del calabajín que ya habíamos cocinado anteriormente Tres cucharadas de tomate triturado Añadimos la lata de atún bien escurrida Y con esto tendremos el relleno listo para añadir a los calabacines Ahora rellenamos los calabacines con una cuchara Por último se añade el queso mozzarella Llevamos al horno y solo con calor arriba Y lo tendremos el tiempo suficiente Hasta que el queso se fuma Ya sabes dale al like si te ha gustado Comparte en tus redes sociales Y suscríbete al canal Gracias y hasta la próxima receta Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!